Te pido de corazón Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los metros Pero si puedo decirte que te quise y no lo quiero Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tenga más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el reiterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El reiterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Voy a cantarles mis penas Voy a cantar con dolor Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si es de día o de noche Solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi dolor Y que es todo mi amor Y que es todo mi amor Pero si es de día o de noche Solo pienso en ti mujer Me abandonaste porque dices que soy pobre Y que es todo mi amor Y que no tengo pa' comprarme tu cacá Fíjate bien cuando me mires caminando No todo es piedra No todo es piedra No todo es piedra lo que cargo en mi morral Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Cómo se acaba el día en la erosión Qué ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre, siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tú mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Cómo se acaba el día en caer el sol Qué ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre, siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva a irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nadie Está siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo besos Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Me habrás dado la felicidad Si te sigo nadie No te puedo yo dejarte amar No te puedo yo dejarte amar Con un solo besos Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Y eso es bueno Que aún no cumples los dieciséis Te quedas Me despreció mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme o no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito juro Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desprender Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta que así como la quise así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa más De lo que estoy seguro es que le van a sobrar No más para destrozarla y la echan a volar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a desprender Que sepa comprenderla y que la sepa más De lo que estoy seguro es que le van a sobrar No más para destrozarla y la echan a volar Música 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 Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Que en tu hipócrita ruina vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Música Y su tumba es el mismo agujero Música Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando hoy mi amor entero Música Música Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Música Música Pero al rico jamás me le humillo Música Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando hoy mi amor entero Música Música Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me le humillo Música Pasaron por Providencia Ya venían de Santa Elena Música Música Donde les habían pagado Treinta kilos de la buena Manuel Valdés Manuel Valdés y Martín Sufrieron terrible pena Música Por el camino donde iban Los estaban esperando Música Como no les tenían miedo Ya se fueron preparando Martín se subió a la copa Y Manuel la lleva riando Música Llegó el momento esperado Ya estaban los enemigos Música Se formó una balacera Música Y cayeron tres tendidos Después alguien a Martín Le pegó uno en los sentidos Música De la mafia y del destino Nunca nadie se ha escapado Música El que anda por mal camino Debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín La mafia los ha matado Música Martín López se llamaba Y le apodaban El Choré Música Fue un hombre muy afamado En la hacienda de orientales Y siempre fue respetado Por agentes judiciales Música Fue un que ya lo mataron Y les pulgaron Y les pulgaron su ropa Música No le encontraron nada Y le abrieron la cabeza Porque tenían que cumplir Las órdenes de la mafia Música De la mafia y del destino Música Nunca nadie se ha escapado Música El que anda por mal camino Debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín La mafia los ha matado Música Nos criamos porque así no lo deseamos No queríamos No queríamos no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Música Cuando sufro hice que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Música 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 Cuando sufro hice que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Música Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Por orgullo no nos podíamos querer Música 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 Para ir a tu casa debo hacer Música 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 Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mi Y te sigo nadie, haciendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nadie importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa te voy a hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña, que aún no cumples los dieciséis Déjame que me vaya, al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarte, que puedo hacerte más Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Convéncete mi vida, que no hay amor eterno Y conté que me olvides, primero tú que yo El corazón no sabe cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor El corazón no sabe cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor Voy a cantar estos versos Voy a cantar estos versos Claramente en este corrido Dedicado a Zacatecas Que nuestro pueblo querido Mencionando a los pueblos Mencionando a los pueblos Precillos del principal Porque canciones del norte Nos dieron primer lugar En sus ferias regionales En sus ferias regionales Con el que así conozco yo Se alumnerá mucha gente A gozar su tradición Quiero saludar más pueblos Cuán alta, maya, río grande Buada luz de Zacatecas Y asustado que es tan grande Ya molestado el despido Y mis viracios se quedan Les canso con mucho gusto En un punto primavera En sus ferias regionales Con el que así conozco yo Se alumnerá mucha gente A gozar su tradición A gozar su tradición KINK Música Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Jugando al amor, jugando, quererla nunca pensé Hoy que le estoy adorando, solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mi Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mi Ven mi amor, ven hacia mi Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mi Música Sus ojos, su boca y su pelo, son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo, algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Ven mi amor, ven hacia mi Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mi Ven mi amor, ven hacia mi Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mi Ven mi amor, ven hacia mi Ven mi amor, ven hacia mi conmigo es primavera, dice vámonos hermano y el alíjate de mí, no quieres que me quieras soy otoño gris y soy de primavera tú llevas en tu ser pureza de adeveras en cambio yo me pierdo con confianza alíjate de mí yo en alas tengo un mundo mi mundo de ilusión es todo lo que tengo infiel en el amor lo traigo de abuelo rompiendo corazón y su mente peor yo todo lo que tengo lo doy por más de amor y nunca me entretengo a ver si me ha le doy mi corazón tan solo una semana y luego sin record si algo que sea el ángel si les da ganar si les da ganar dentro de lo peor me apelado me apelado entre sus caras si hay virus si hay mujeres y quitar yo todo lo que tengo lo doy por las amas y nunca me entretengo y nunca me entretengo a ver si me ha le doy mi corazón y nunca me entretengo 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 hasta el guardia me entretengo hasta el guardia de la fe me estoy comiendo por los besos tu retraso y entre mil gritos de dolor lloro con él si anda negarme las caricias que te pido me entretengo al vino que también es un placer y a ver como se escucha el grito de esa noche por mi borracho y borracho desperté no sé si el sol se mete o acaba de salir mis brazos tiemblan y mi vida se descarga desorientada desorientada sin saber a dónde ir déjame ver estoy bien loco me tiene miedo hasta el guardia de la fe me estoy comiendo por los besos tu retraso y entre mil gritos de dolor lloro con él y hasta negarme las caricias que te pido me entretengo al vino que también es un placer los besos y que te pido y que te pido un saludo todo el mundo y que te pido las caricias y que te pido y que te pido Comienza siempre llorando y así llorando sacada, por eso es que en este mundo la vida no dame nada. Un bonito león Guanajuato sufriría con su jugada, ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana, ahí en mi león Guanajuato la vida no dame nada. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo, yo ahí me pido un paisano, allí es mi pueblo dorado. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Es inútil, comprende, ¿por qué con el tiempo no sabe olvidar? Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tomando dolor Y sin la jornada te clava una herida Seguir caminando, no gana corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas a amar Desde tu cansado camino, ¿por qué es tu destino sufrir y llorar? No ves, es en vano, amar un cariño Honrarlo, quererlo y ser suyo nomás Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tú enamorado, no has de amar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Detén tu cansado camino, ¿por qué es tu destino sufrir y llorar? Y dice más o menos así para ustedes, mi hijo de Ayala Y dice más o menos así para ustedes, mi hijo de Ayala Me duele el coro subirte por aquí, por algo que cariño no me luce Sabiendo que no me sentirán mal y con tu sufrimiento el secreto Me duele el que me tengas tarde, después que te ha engañado y me mirarás Te juro un corazón que si yo mueré, podría amar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme Y yo que sueño con pareja un beso, te acariciaré en tu sienta niña Tengo que ver y que te vuelves por dentro, como ave cautivo Me duele el coro subirte por aquí, después que te ha engañado y me mirarás Te juro un corazón que si yo mueré, podría amar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme Y yo que sueño con pareja un beso, te acariciaré en tu sienta niña Tengo que ver y que te vuelves por dentro, como ave cautivo Tengo que ver y que te vuelves por dentro, como ave cautivo Se llama la... Señores, voy a cantarle Con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez Que era el rey de la morfina No había quien se le parara Ni uno de la policía Porque gozaba Porque gozaba de influencias Haciendo lo que él quería Nueve de enero en la noche Yo les voy a recordar Yo les voy a recordar Que se encontraba el pablote Tomando en el popular Ahí sacó su pistola Ahí sacó su pistola Empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar Yo estoy dispuesto a almorzar Un especial que ahí estaba Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Al ver que estaba borracho Casi ni puso atención Pero Pablo le tiró Pero Pablo le tiró Robles al ver se agredió También le empezó a tirar Cayendo el Pablo Perillo Hizo el segundo disparo Hizo el segundo disparo El corazón le partió Se acabaron las hazañas El pablote ahí murió Ya con esta me despido Para no hacer más borracho Se acabaron las hazañas De ese mentado pablote Para que sus pasiones Al cabo el amor se acabó El amor y el vivero Y el orgullo Y el orgullo Se vuelve también Porque no habías tenido Hermosa No habías venido No habías Y bien Por ir a mi turno Y ahí te dejé El árbol Y la esperanza Y ahí te dejé Y ahí te dejé Y ahí te dejé Y ahí te dejé En el árbol Del árbol ¿Por qué no habías venido de hermosa y mal criatura? No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón Y ahí te dejé En el árbol del árbol sufre ¿Por qué no habías venido de hermosa y mal criatura? No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón ¡Vámonos! No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón No había venido ayer por ir a mi corazón Dice 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 Dice